La que no sabemos si es una pérdida total de tiempo o no, ustedes juzguen, es una cortadora de césped voladora. ¿De qué sirve una cortadora de pasto en las nubes? Bueno, quién sabe, pero se ve insólita volando, aquí está. En este concurso de nuevos inventos se presentó de todo, pero la que se llevó el premio y las palmas fue una cortadora de pasto. Al principio actúa como una cortadora normal, decorando el césped, pero de repente y agarrando vuelo sucede lo insólito. Aeropuerto de la ciudad, tenemos despegue exitoso de la cortadora de pasto, ¿cambió? Ni los controladores de vuelo hubieran creído semejante disparate, pero ahí está, la cortadora de pasto insólita y muy voladora. Simplemente que esta vez, rasurando las nubes. De verdad, de verdad, ¿de qué servía la podadora de césped en las nubes? No se sabe, pero sí se veía chistosa el aparato este volando. Nunca entendimos cuál era su curso. No, no, no. Pero bueno.